Muy contento por el acompañamiento, fundamentalmente de los diferentes sindicatos, de varios trabajadores también de la Secretaría que han venido a acompañar, compañeros, funcionarios, legisladores, ministros. La verdad que atento a este desafío, bueno, ya es público conocimiento que tenemos una movilización de arte en la puerta de la Secretaría, así que de aquí estaremos yendo hacia allá para tratar de conversar con sus delegados. Para quienes no lo conocen, se venía desempeñando en gobierno en el área de turismo social. Ahora, bueno, toca este cargo que remarcó demasiado, se da en un contexto muy particular para justamente ser quien se encarga de negociar entre las partes. Sí, se da en un doble contexto, en nacional estamos hablando, ¿no? Por un lado, de pérdida de fuentes de trabajo, esto está claro, lo muestran las estadísticas y lo muestra también la realidad de la calle. Todos conocemos familias o amigos que han perdido la fuente de trabajo y la dificultad de restituirla. Y por otro lado, también en un contexto inflacionario donde los salarios han quedado muy relegados con respecto al costo de vida. Y entonces es lógico que muchos sindicatos estén peticionando una reapertura de paritarias, una revisión de las pautas acordadas a principios de año. Pero bueno, también siempre dentro de lo que tiene con el Estado, con responsabilidad dentro de las posibilidades del Estado, nos sentaremos a hablar con cada uno de estos sindicatos para tratar de acordar una solución que sea realista, que sea seria y que pueda, aunque sea, dejar conforme a ambas partes.